Buenas a todos chavales, soy Yurko y estoy aquí en Ermua, en un parque. Vamos a hacer un blog con estos, con unos colegas. Os voy a enseñar el skatepark. Tiene un transfer en esto, un cajón, una teta, y aquí unos otros cajones, una U, una polla. Y ahí, y ahí. Vale, corto, y ahora marco yo. Ehh, todo eso demás. ¿Esto? ¿Y el gol? Atatao, eso atatao. Finger. Atatao. ¿Qué es eso? ¿Qué música tengo yo, que no ha tocado? Chaval, chaval. Chaval, chaval. 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 Uy, chaval. A ver. Él ha jugado ahí mucho. Uy, chaval. Más cerca igual, eh. Yo es que sé que lo voy a hacer y no. Más cerca. Ahora dale unos truques. Dale algo. Quítate Miquel. Pues si con ese pati es el de grande. Qué mía. Qué mía. Y ahora 180. Vale. Esto que me vale. No es un poco de sucia la nota. Uy, chaval. Casi me maté. Vale, ahora me la voy a jugar mucho porque, mira A ver, putos metros y voy a andar Buah, que mierda Dale, Miquel Un basking Buah Es suave, eh Uy, va Yo sí, pero dale suave Pasa Hay una de las rillas, ¿verdad? Hay que ser tonto, macho Hay que ser celo Ay Oye Oh, aéreo Venga Dale El Ryan es un puto colombiano Yo Ay, yo Vamos, tío Fuck you, bitch Yo Brian, hoy nos estás fallando el talón joder os ha costado y dale de seguidas confío en ti de seguida de seguida poca carrería bryant de seguida no voy a parar joder me cae y pisaste enano si ves este vlog lo siento tu no sabes oye ah que hermetado al culo vale vale ya el pillao ostia tu yo no soy el unico que tengo mal dia hoy eh no pues no elmo me quedo con tu rueda ostia un dos dos ostia si a hojas se llama charlie charlie un ala un destornillador doble tu mi matic ah 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 de no paleto tu mi gorra eh tio filtra ah vamos para que es caído? va re-wine, re-wine es que no se entera ola puta mierda Ya te sabes mi hermano Ustedes valen para pasar Chán, chán Dale, agua Dale, agua Dale, agua Chumbo Ya 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 Es que has Dido que me cambie del puto sitio y que te salga Bueno chavales Hemos llegado a montra Estamos aquí en Viteri Y me voy a echar aquí un Un front flip Que le puedas quítate Quítate Me da miedo Míralo Bueno chavales No pude grabar ayer el final Porque se me terminó La batería de la cámara Pues bueno Este vídeo vamos a intentar llegar a 20 likes A ver si podemos Suscribiros Adiós No